China se propone convertirse en una superpotencia del fútbol mundial con miras a organizar una Copa del Mundo en 2050 y para ello impulsa un plan que prevé una inversión superior a los 800 mil millones de dólares en la próxima década. Además, los clubes de la Superliga China buscan hacerse de grandes figuras del fútbol mundial a base de sumas millonarias de dinero, por lo que han lanzado ofertas extravagantes por Lionel Messi, por Cristiano Ronaldo y por Neymar. El argentino Carlos Tevez fue contratado por dos temporadas por el Shanghai Shenhua a cambio de 80 millones de dólares, con lo que se vuelve el jugador mejor pagado del mundo. El gobierno de Pekín y la Federación China de Fútbol lanzaron el año pasado un plan que tiene como objetivo que el país sea una superpotencia mundial de fútbol en 2050. Para lograrlo, van a invertir en infraestructura para tener ese año al menos 50 mil escuelas y 70 mil canchas de fútbol en todo el país, con la idea de producir unos 100 mil jugadores. Formar el siguiente Ronaldo Messi se ha convertido en un proyecto nacional en China, donde el aficionado número uno, el presidente Xi Jinping, está decidido a transformar al país en una gran potencia futbolística. El presidente Xi Jinping desea que China participe en otra Copa del Mundo, organice un mundial y lo gane dentro de 15 años. Actualmente la selección china de fútbol ocupa el puesto 81 de 204 países en el ranking de la FIFA, por debajo de naciones mucho más pequeñas como Haití, Panamá y Benin. Notimex.